SRC, en Conecta con Ciudad Juárez Sangre Roja Clan, Mosa Raza Records Bacha, y fíjate quien viene, Mosa Raza Records y Monaki presente Desde abajo, vamos subiendo para arriba, nunca solo siempre, con toda la clica Traemos algo nuevo, algo diferente desde el norte para toda la gente Creían que no podíamos, todos nos querían ver caer Chales, Conecta, Fernando y Lecho G no van a poder Nos querían tumbar, pero se van a joder, todavía no estoy mucho, ahora las vamos a traer Hazte para un lado, que estás en mi camino, soy un vato chido, pero si empiezas a chingar, yo te elimino Siempre representando a mi banda, All Banda, los Arraza Records son los que aquí mandan Lecho G, un Mr. Fernando, desde Irapuato, déjaselas caer, homeboy Ciudad Juárez, seis horas conectan con el Lencho, que si se le afletan Andamos callando a los que anden de paletas Mejor, saque ese leño para darle fuego con palencho Puro vato, loco marihuana, siempre andamos con nuestro cigarro en nuestra mano Y si pasa la chota, pues nos jugamos, aquí en Irapuato Nos alocamos, siempre, siempre andamos dando fuego al cigarro Puro crazy alocado, ahí te va mi letra pa' que veas que no me trago Ahí te va mi letra pa' que veas que si te apago En un 2, 3x4, ya se la saben, no nos rajamos Como dice mi compa Girls, el paño rojo sigue comandando En Ciudad Juárez, Irapuato y en muchos más lados Y a las estrapas andamos tumbando, para que no anden hablando de más Si no los mandamos con Satanás, para que se les quite lo bla 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 Pinches vatos, mejor, póngales gozal que si no los mandamos a la tumba Y que chingue su madre, la policía Yo ando en las tarimas, poniendo toda buena rima Con toda mi bandita, los norteños que si radican El Viste Sermando Saludos pa' chicano en San José Que más descansa el mono, y a la verga los otros vatos Ha 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 Gracias por ver el video.